Navidades tan bonitas que juntos compartimos, si tú las olvidaste porque yo no he podido. Entonces vamos a iniciar con la canción, vamos a utilizar lo que es un círculo de Re menor desde la cuarta cuerda e iniciamos, ya saben como todo vamos a iniciar con lo que es el rasgueo, el rasgueo lo vamos a utilizar de la siguiente forma, entonces vamos a utilizar el rasgueo lo que es alternando en Re menor cuarta, quinta, vamos a utilizar lo que es Do mayor, en Do mayor vamos a utilizar quinta y sexta, vamos a utilizar lo que es un La séptima, vamos a utilizar quinta y cuarta, vamos a utilizar también lo que es un Sol menor con cejilla y rasgueo sexta quinta, también vamos a utilizar lo que es un Fa mayor con cejilla desde la sexta y quinta cuerda de igual forma, Y vamos a utilizar lo que es un La sostenido mayor, desde la quinta cuerda, perfecto, vamos a iniciar con la canción y dice, en Re menor y dice, ¡Qué triste! ¡Gracias! ¡Gracias! Ya saben, si les gusta este video no olviden compartir, suscribirte y darle un me gusta, también en la segunda parte lo podemos hacer en arpegio de esta forma. Amor, tú eres mi luz, si tú quieres volver, alegrar mi Navidad, me voy a enloquecer, mi corazón saldría, saltaría de emoción, aunque fuera de noche, yo creo que sale el sol. Pues seré el mejor regalo que me diera el niño Dios, mi amor, yo estoy dispuesto a recibirte, mi amor, Navidades tan bonitas que juntos compartimos, si tú nos olvidaste, porque yo no he podido.